El Departamento de Policía del Magdalena Medio rindió un homenaje a Edwin Caro, patrullero que perdió la vida este miércoles cuando intentaba frustrar un fleteo en la ciudad de Bogotá. El coronel Gustavo Adolfo Martínez lamentó este hecho. Estamos de luto, la Policía Nacional se encuentra de luto. Nos encontramos desde el Parque de la Vida para rendir un homenaje a nuestro compañero, patrullero Edwin Caro Gómez, quien ofrendó su vida el día de hoy por la convivencia y seguridad ciudadana. En un hecho donde se pretendió realizar un fleteo a una persona en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, nuestro policía en un acto valeroso pierde la vida. Paz en su tumba. El homenaje se llevó a cabo a través de un plan baliza en el Parque a la Vida.